¿Sí? ¿Estás seguro? Puede ser Y el espejo de cada día nos verá En una pasión que no es amor Esa pasión que rompe todo al río Y seguimos en el mismo lugar de siempre Buscando a alguien que nos cuide Y nos ayude a renacernos Una ciudad que se despertó Las doces se extinguieron Y aún puedo ver Tus ojos negros Resaltando entre la multitud Ay, cómo es que das tanto y olvidas Tan rápido Que hasta te creí preso De mi encanto Y regidos Por una cultura animal Rasgaste mi piel No te dejas de amar No, no, no Y seguimos en el mismo lugar De siempre Buscando a alguien que nos cuide Y nos ayude a renacer En una ciudad Que se despertó Sin piedad No lograste entender Que eras así de despojado Que te quería tener Y ahora solo me pregunto Y ahora solo me pregunto ¿Quién forma parte de tu mundo? Y seguimos en el mismo lugar De siempre Buscando a alguien que nos cuide Y nos ayude a renacer En una ciudad Que se despertó Sin piedad Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!